Hola a todos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Rocío Pilar y les doy la bienvenida a este quinto capítulo del curso básico de fotografía en el cual vamos a estar hablando de los recursos de encuadre. Este video va a ser cortito y va a ser más que nada de ejemplos para mostrarles los diversos recursos que tenemos a la hora de encuadrar y ordenar las cosas en nuestro plano. Va a estar muy de la mano con el próximo capítulo que va a ser sobre los recursos estéticos y la verdad es que va uno de la mano con el otro. De hecho me costó bastante separar qué sería recurso de encuadre y qué sería recurso estético ya que ambas dos cosas pueden cambiarse dependiendo de lo que uno esté proponiendo en esa imagen. Pero bueno, vamos a empezar. Uno de los recursos más importantes de encuadre que tenemos tanto en fotografía como en video es la regla de los tercios. Acá vamos a dividir en tres partes iguales tanto el lado vertical como el horizontal y nos va a quedar una grilla con cuatro puntos en donde las rectas se chocan. Estos cuatro puntos van a ser los que nosotros vamos a usar para encuadrar aquello que nos interesa mostrar. Por ejemplo, si vamos a hacer un retrato vamos a poner alguno de los ojos en alguno de esos puntos. Así como si tenemos un horizonte, tenemos algún árbol, capaz lo vamos a poner en la vertical que nos dé alguna de esas dos rayas. ¿Por qué? Porque esto viene de la proporción áurea que de hecho también es una manera un poco más complicada pero de ordenar los objetos. La proporción áurea es totalmente matemática, así como la regla de los tercios y le sienta muy bien al ojo. El ojo lo ve, ve que todo está ordenado y lo entiende, lo comprende y a su vez puede pasar por toda esa imagen y no perderse de ningún detalle. A su vez, si vamos a usar alguno de esos puntos para poner lo que nos interesa, vamos a usar el punto contrario en diagonal para poner cualquier otra cosa de interés. De esta manera el ojo va a ir de un punto al otro y no va a haber conflicto de importancia en la imagen. Después tenemos todo lo que son las horizontales, las diagonales y las verticales, así también como la perspectiva. Todo esto nos va a ayudar para darle la dirección al ojo de a dónde tiene que ir y en dónde se tiene que enfocar porque ahí donde está el punto de fuga o en donde se chocan todas esas diagonales o la dirección de las líneas verticales u horizontales es lo que nos va a dar el pie a mostrar lo que nos interesa. Luego tenemos las orientaciones cenitales, contrapicado, picado y nadir. La cenital es totalmente vertical, o sea que teniendo la cámara de esta manera vamos a apuntar 100% hacia abajo. Estas tomas están buenísimas para hacer, por ejemplo, planos aéreos, pero son muy difíciles de lograr justamente porque tenemos que poner la cámara arriba nuestra apuntando verticalmente hacia abajo. Después tenemos el picado. El picado es justamente desde arriba apuntando en diagonal hacia abajo, no totalmente. Y por último, en estas cuatro tenemos la nadir, que nadir es literalmente de abajo hacia arriba. Todo lo contrario de la cenital. Y por último vamos a tener lo que se llama encuadre natural. En el encuadre natural nosotros justamente vamos a re-encuadrar dentro del encuadre. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando estamos sacando fotos a través de una ventana y decidimos incluir el marco de esa ventana o de la puerta o mismo de un marco de cuadro, que es bastante común ver ese tipo de fotos. Acá estamos volviendo a re-encuadrar dentro del cuadro y estamos diciéndole al ojo, enfocate acá, mira esto. Así que bueno, eso es todo por este capítulo. En el próximo les voy a contar un poco más sobre recursos estéticos que, como les dije al principio del video, vienen muy de la mano con todos estos recursos de encuadre. No se olviden que el décimo capítulo va a ser respondiendo sus preguntas y las tienen que hacer en cualquier red social con el hashtag RoPiOptura. Ro de Rocío, Pi de Pilar y Optura porque soy fotógrafa. Si no, también las pueden hacer acá abajo en la sección de comentarios que los leo siempre y les respondo siempre. Espero que les haya gustado este video, muchas gracias por haberme dado un pedacito de su tiempo, espero que estén muy bien y los veo en el próximo capítulo. Les mando un besote, chauchis. Ro de Rocío, Pi de Pilar y Optura, un instante que me trajo acá, donde se condensaron las respuestas, fue en este canal. Gracias.